Y ahora con la vaga, el que no sepa más se la traga, se la traga Esta noche saldré a acorracharme, y andaré por las calles de esta ciudad tan grande Brindaré por tu amor, por lo que fuimos, por calmar el dolor que causó tu traición al dejarme No me tendrás que yo vuelva a buscarte, porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme Estaré enamorando para desangrarme, y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Ay, 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 amor, amor, que me dejaste Ay, 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 amor, amor, que me engañaste Ya no podré volver a enamorarme Sé que puedo mentir y fingir, pero no enamorarme Y aunque tengas otro amor, nunca vas a olvidarme Porque tu boca mordió la pasión al besarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme Esta herida mortal no para desangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Ay, 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 amor, amor, que me dejaste Ay, 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 amor, amor, que me engañaste Esto va para toda la gente del Paraguay Te lo diste en la banda Ja, 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 ja Gracias.